Bueno, estamos otra vez acá en esta parte de mierda y la puta madre lo... Hijo de puta, el poder de mierda ese que tiene... La puta madre, como lo odio, como lo odio... Mierda, le tengo que encontrar la debilidad a estos cabrones... Me tienen los huevos por el piso ya... Los huevos por el piso... Ay, no me los aguanto... A ver si le tiro un fush en toda la jeta... Vení... ¡Fush! ¡Toma! Que bronca... La puta madre, como lo odio a este... ¡Fush! ¡Ay! ¡Ay! ¡Odio! ¡Odio! A los magos de la... Los... ¡O... ¡Divide! ¡Guau! ¡Mierda! ¡Los odio! ¡Los odio! ¡Los odio! ¡Mmm! 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 Una de esas broncas épicas... ...que se me van a ir hasta dentro de 50 años... ...y la puta que lo paré! Gracias. Te salvaste, hijo de puta. Te iba a volar la cabeza a la mierda. Se salvó de pedo. ¿Cuántas doblinas? Ah, late la mierda. Ay, qué rabia. Sí, fragmentos. No sé cómo carajo hago para unir los fragmentos. La puta madre. Ay, me llené de nuevo. Vení, puto. Llegamos adelante. ¿Qué quieres? Hace algo. Mierda, es que me llené mucho. Me llené mucho. Bueno, listo. Ahí está. Ay, me estoy llenando el inventario, pero a montones. No sé qué carajo será lo que tengo, pero me está equipando bastante. Te está ocupando bastante. Hola. La concha de tu hermana y la puta. Hija de puta. Tenía. Ay, lo maté a Bill. ¿Por qué no me chupáis? Bueno, acá estamos otra vez. Estás de la misma clase que el otro que me mató. Me duele la garganta debido a que hice un grito. Me tapé la boca. Pero me dolió bastante la garganta. La concha de tu hermana. Se preguntarán por qué carajo estoy haciendo esto, ¿no? Bueno, para aumentar mi habilidad de ganzúa. Realmente por eso. Qué bien. No, 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 no. No, 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 no. Toma voy tu esqueleto. Listo. Todos muertos. Hoj PERO, que tiene la gema negra. Creo que tiene que, hermano. No, agárale. ¡Ah! ¿Dónde está? ¿Dónde está acá? No hay nada arriba Vamos a ver, de este modo que vino ¿Dónde vino? Listo Malimbaren Ahí tenemos, la estrella rota de azul Sí, se la tenemos que llevar o a la tipa de la capilla o a... ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Butas de ébano! ¡Butas de ébano! ¿Acaban de ver esto? ¿Acaban de ver esto? ¿Qué? No lo puedo creer Bueno, también estuve leyendo y si sos nivel alto Además también de la partida, varían las recompensas que te den Como yo soy nivel alto, no sé si me cagaron Pero, bueno, ¿por qué se ven dos sombras ahí? Eh, bueno, se ven dos sombras las cuales me dan un poquito de miedo Ay, pero bueno, la cosa es que me cagó, me acabo de dar una mierda que ya tenía Pero mejorado, obviamente Con el encantamiento ese de miedo Con el encantamiento ese de miedo Bueno, mejor voy a ir a... Ibernalia Y al final lo probé el coso, el... La mierda que me dio el... De la misión de la noche inolvidable Me olvidé ¿Para qué haces eso? Que estén... Puede que esta... Significaría cortar la estrella... Dame un momento para examinar la estrella Veré lo que tenemos que hacer Las pisuras y grietas no son alentadoras Obviamente, la desesperación de Malin creció una vez dejó el colegio Lo ha conseguido Decidió atrapar su propia alma dentro de la estrella Pero se está desmoronando Necesita más y más almas para mantenerse La estrella se usa para sostener el alma de Malin No puedo arreglar la... Eso es... Si pudiéramos Y alguna... Un tipo especial... Si necesitas tiempo para preparártelo... Si, si... Se supone... Sujetaré con un anclaje mágico tu alma mientras está... El alma de Malin no tiene... Pero ten cuidado Si mueres en el interior de la estrella Tu alma quedará... Bien... No te muevas... ¡Ay! Voy a guardar y que sea... Que salga como tenga que salir Primero tengo que decir tu alma... Ahora... Respira profundamente... Ah... Mis discípulos me han enviado... Espera... ¿Y quién eres tú para desafiarme? Ahora este es... Vení acá... No escapa... Mierda este universo... Gemas de alma gigante por todos lados... Vení acá... No vas a escapar de tu hijo de puta... FUSH! Son como demonios esto... ¡Corazón de Daedra! Lindo... Lindo... ¡Uy la concha de la lora! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! Hijo de puta está ahí... Hijo de... Vení acá... Vení, 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 vení... FUSH! No quiero matar a esto... ¡Ah! Es que hay un problema... Eh... Los demonios esos que están ahí... ¡Qué mierda, chica! Eh... Bueno, seguimos acá... Estamos de nuevo después de que morí... Eh... Estamos de nuevo acá... Listo... Listo... Yo quería... Lo único que quería... Eran los corazones de Daedra... Seguro que por eso será que el juego me troleo y me... ¡Uy, qué mierda! Apreté algo... No sé qué apreté, pero me curé sin querer... La puta madre... No, 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 no... Bueno, sí... Dale, Atronach... Ayúdame... Es algo bueno... Ayuda o no hace un carajo... Carajo... Ah, me parece que... Ven acá... Sí... Los encantamientos de Malin se han roto... Espera... Voy a sacar tu alma de ahí... Agárratela... Mierda... ¿Hay alguien ahí? Me gustó ese lugar, eh... Pero, ay... No me pude quedar a ver qué carajo había... Sí... Juraría que había oído algo... Tranquil... Lo hemos conseguido... Se ha extraído la estrella de Azura... Y el alma de Malin por fin experimenta algo de paz... Aunque sea en la inexistencia... Bien... ¿Ahora? La estrella negra nunca... Consérvala... Tuví que poner fin a este capítulo de mi vida... Enhorabuena... Listo... Ya tenemos la estrella azul... La única cagada era que yo quería... Vieron los corazones de Daedra... Y de repente... Me di cuenta de que habían un montón de lugares... Que... Bueno, se vio ahí que habían lugares... ¿Qué carajo me dice ahora que no? La concha de la lora... Me había sacado de las curas... Eh... Ahí va... Si necesitas cualquier cosa... Avísame... Ram Mir... Le debe... Ha tenido problemas en la... Adelante... Igual está lo suficientemente sobrio... Te refieres... Supongo que... Algunos somos demasiado destarudos... No es mucho... Pero... Ahora pasa muy poco dinero por Ibernalia... Pero si hay algo que no falta... Es gente con ganas de echar un trago de vez en cuando... Si necesitas beber o comer algo... Solo tienes que decirlo... Uy, este... Ah... Oh... Hacha de guerra... ¡Oh! Al contrario que otros lugares... Bueno... Escucha... Me preguntaba si podría pedirte un... Se trata de... No me malinterpretes... A mí no me molesta... Es solo que detesto lo que le ha ocurrido... Ah... Era una persona distinta... Feliz... Ram Mir... Salía con una hermosa joven llamada... Isabel... Un día... Se dio a la bebida... Y... No estoy seguro... No estoy en posición de ir a buscarla... Pero... Quizás tú sí... Vamos a saciar ese apetito... ¿Sí? No... Es que... Ay... Me llené con algo que no quiero... Esta mierda no la quiero... Y esto tampoco... No te preocupes por Nelaka... Tiene una habitación permanente en la posada... Pero... Está a lo suyo... Y no causa ningún problema... El aguamil que quiero... Jeje... Bueno... ¡Nos vemos! ¡Ahí vamos! Ya tenemos la estrella negra... Por lo cual... Cada vez que absorbamos un alma humana... Se va a ir ahí... Ay... Pero bueno... A ver... Quiero ver algo... Habilidades... Encantamiento... 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 Encantamiento de fuego... Sombrar más... Y armaduras... Un 25% más fuerte... Creo que... Debería desarrollar mejor... Mi habilidad de encantamiento... Antes de decantar la armadura... Y esas cosas... Pero bueno... Tengo un montón de mierdas... Que quiero desencantar... ¿Qué ocurre? A ver si acá... Habla sobre ese... Desencantamiento... Encantamiento... La monedad de salud... O ganamiento de recarga... ¿Qué ocurre? A ver si acá... Si... Parece que lo de desencantar... La desencanta siempre igual... Creo... ¡Dragones! A ver... Vario... Con objetos... Bueno... Eh... Ya exploramos acá en... Ibernalia... Ay... No me queda casi nada de espacio... Así que... Voy a tener que ir a dejar cosas... Corto hasta acá... Igual voy a hibernar... Bueno gente... Seguimos... Se preguntarán... Eh... ¿Qué carajo hago acá? Eh... Bueno... Me transporté... Debido que... Me dieron una misión... De matar un dragón... Uh... Eh... Debido que me dieron una misión... De matar un dragón... Y yo la quiero hacer... Así que bueno... Nos mandan hasta allá... ¿Qué es esto? Ah... Bueno... Nos mandan hasta allá... A esa mierda que está ahí... Es una especie de isla... Una montaña... Me gustaría... Arriesgarme y tirarme al agua... Pero voy a guardarlo... ¡Aaaaaaaaaaah! ¡Aaaah! No era profunda... Como me he imaginado... Eeh... Esto fue un salto de fe fail... En el scaring... Ya... ¡Ahí la...! Me hice mierda... ¿Qué pasa que me curo? Bien... Aumenté restauración a... A... y como sé que vilcas va a tardar un gombo en bajar hago esto está vilcas vámonos ya me lo traje para la mierda de los hombres lobos y bueno al final no me hice más oh qué lindo un alma otra alma no huya ah bueno un alma de un oso qué alma será la de un oso a ver pero estrella de azura acá está está vacía voy a intentar darle un oso y bueno a ver cómo sale esto listo a ver qué alma me da bueno no sé qué mierda habré llenado no tengo ni idea no tiene todo bien no sé si la misión me manda para qué misión es ingri 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 qué bien yo acá no me voy a meter no 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 yo quería el objetivo mierda monte alto creo que este es un yelmo de dragón vamos a matar al dragón ese de mierda lo que no sé si se entra por abajo espero que me den buena paga eh o sea matar un dragón no es no es como pisar una cucaracha espero que el jarl de hibernalia me pague bien cuánto dinero tengo me han dicho que me compre una casa y eso que lo otro creo que sería gastar plata al divino pedo porque ya tengo una casa ahí donde puedo guardar las cosas porque no me gusta mucho la casa al menos se pueden guardar las cosas yo las guardo igual en cualquier lugar así no, me voy rápido ahí lo vi va a ser una hermosa de más tengo ganas de hacerlo dragón de las cargas tengo ganas de hacerlo y como es de las cargas voy a tirar poderes de hielo ay no ay no, no, no cubrite baja hijo de puta tengo unas ganas de usar la ira de berserk y mandarlo a la mierda por cagón hijo, no tenés huevo hijo de puta no tiene huevo para bajar baja hijo de puta baja y y y dar de berserk no 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 listo de tres golpes cargados mate al dragón ah hermoso hermoso me voy a esperar quiero a Vilca vilcas quiero que mires mi logro Vilcas oh Vilcas ah no ah estaba acá herido Vilca hey Vilca levantate yo lo mate no me que se siga arrastrando a ver que me que que sabiduría me ofrece si la música es épica no sale ah Vilca se buggeo la puta madre ah ahora no te buggea hijo de puta ay no hay ningún cofrecito lindo acá para abrir ah parece que no bueno si igual que quieres que lleve quiero que te quedes con la mierda esta y aunque tal vez el dragón la haga para él para mi compañero ya está matamos al dragón ahora a cobrar la recompensa y a desear y rogar que sea buena o sea no todo no cualquiera mata un dragón de las carchas lo que se me quedó claro es ponerme a matar dragones porque si espero más los dragones van a ser más y más fuertes aunque con mi nivel estamos equivalados los dragones estamos como de a la misma altura pero bueno puedo andarte que la sabiduría excelente nos has prestado un gran servicio 500 nomás hijo de puta si pues en otra ciudad hay por llevar una bolsa de papa me dan mail pero por qué no te vas bien a la mierda marrete hijo de puta encima que le robé un bastón a a un pelotudo para dártelo a vos me pagás esa miseria hijo de puta ah esta misión está bugueada ayuda a la gente del palio no sé cómo carajo ayudar a la gente del palio ve me marca acá a la mierda no sé por qué ayuda a la gente del palio veme y me marca acá de nuevo o sea no sé qué carajo tienen con ese lugar conche de calor encuentran amuleto dentro de en un objeto sales de vaciadora me verá igual cobre la recompensa a ver creo que tengo dos misiones acá que venir ah mortal tengo dos misiones creo que ya había terminado así que vamos a rematarla o sea a terminar las misiones vamos aquí viene esta t correa rápido ahora donde están los dos putitos ahí está acá 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 un putito está ahí perdón oh que mierda como carajo llevo ahí entonces que hora hay ah la una m 8 muy bien listo ahora sí todo lo único que hemos de hablar es de cuántos hombres necesitamos para sacarnos de las montañas no es tan sencillo también tenemos informes sobre los relevados aquí en la ciudad no importa si estar en la ciudad si los objetivos no te viven no tendremos que hacerlo aquí también viven aquí en el chat es lo que intento decirte esto es una linda recompensa pues sí un asunto personal mi padre murió cuando intentaba hacer negocios con los renegados les dieron su escudo a esas bestias brujas cuervo con las que confraternizan te lo advierto es un encargo peligroso ninguno de mis hombres se ha enfrentado a una bruja cuervo y ha vivido para contarlo si no aceptas que los divinos vean el hombre porque otro objeto si ves algún incómodo y alto a thalmor ah bueno ah sí bueno este no me puedo no me puedo no me puedo no era una misión de matar brujas cuervos y esto que el otro se apaga bien el Jarl el asistente no paga un carajo pero el Jarl me pago bien así que no tengo problema a ver ya vamos a ver experimentos despasados sabor de la muerte es la única cura ooooh 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 bueno vamos a ir a hacer este quiero eh deshacerme de la de la de las misioncitas secundarias que tengo ay para como es este de las misiones secundarias para ya ir a lo a lo principal pero que tengo bastantes secundarias a la cagada seguramente mientras yo yendo a las principales me voy a encontrar más secundarias y más secundarias y más secundarias no vení vení la concha de tu hermano vení la puta madre vení vení que estás mirando es que quieres morir parece que ambos tenemos necesidades podríamos ayudar he deshonrado mi vida con los hazlo tú y te diré lo que quieres porque he sido que Matu siempre dice que se supone porque es que Matu siempre dice que se supone que hemos cien monedas de oro espero que dale el dinero a uno de esos guardias nada es el mismo dinero que me pagó el asistente del día la puta por ispia hecho y ya que estás convencero de que no vuelva a entrar en la ciudad de acuerdo no, no te vayas aquí mea te voy a fregar un flechazo la puta madre no temas tengan dragones o gigantes tú compras mi libertad y yo te muy bien que Matu te das cuenta pero ese es tu problema dale cagarte si matamos un dragón en el pasado podremos poder pero mi confianza está listo de Matu a Matu donde es acá bien ya había descubierto esto aunque creo que no me había metido Mierda, lo voló de carajo Perdón, hermano orco Ah, bueno, ¿qué quiere decir? Así que, bueno, como digo siempre, muchísimas gracias Ay, no, 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 no Muchísimas gracias a toda la gente que comenta Los que hacen click, los anuncios, principalmente a la gente que comenta Que sigue el X-Play Igual que la gente, bueno, que dice Ay, ¿por qué subí esto? ¿Por qué no subí? Eh, Mafia, bueno, que no entiende Que cuando a uno le gusta un juego y le gusta mucho Deja abandonados los demás para jugar un poco Lo que le envició, pero bueno Parece que hay gente que no lo entiende Y sigue con la misma mierda Por suerte también hay gente que le envicia a este juego Y que ve el X-Play Que le gusta, que comente Ah, toda la fiesta Hermosa escama, chupame No es de escama de dragones Es de la ligera El de la voz Miren, 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 miren Listo Este no puedo porque es un saqueador Uh, me equivoqué Ah, ya activé Oh, ok Eh, segundo intento Hagamos como que no pasó absolutamente Nothing De lo que pasó la última vez La concha de tu madre Eh, pensé que tenía fuerza implacable Y tenía ira de berserk Con lo cual me cagó Tomá ¿Seguís vivo? Ah, me lo robaste, puto Ah, lo quería matar yo Uy, ya, uy, ya Ay, tengo No sé para qué carajo me hago el sigiloso Si al final termino cagándola Eh, cascorrete, boludo Pégame, pégame Hace aumento de bloqueo Pégame Como dije el bloqueo No sé si lo voy a aumentar o no Hija de puta Ah Extrañaba cortarle la cabeza a alguien Por más hardcore que suene Ahí Bueno, la orca lo dice Pero en realidad creo que se pronuncia FASH FASH Y el grito completo sería Eh, no El grito con la segunda fase sería FUSH RRO Creo, ¿no? No me acuerdo Y el grito original es FUSH RRO Allí, me vuela toda la mierda Alguien me está dando por atrás Ah, no ¡Oh, oh, 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 oh! Jejejeje Me estás haciendo mierda Magia Toda la mierda Magia menor de ad identificar Acá, hijo de puta Voy video TUMBAGIA DE FUEGO PRUTA puch me volo la mierrrrrrrrrrrrrr bueno seguimos otra vez en la misma parte de mierda le hicieron pelota tomen nooo ¿Qué mierda? ah nooo seguimos Otra vez en la misma parte Odio A esto No sé por qué La mierda esta me quita tanto El fuego, el fuego Ay, las carchas Me quitan un huevo Me quitan un verdadero huevo No sé por qué, pero me quitan Demasiado Demasiado Me hacen mierda Me hacen mierda, no sé por qué Pero me hace mierda Pero bueno, no importa Así está la cosa No sé por qué Si alguien por favor me lo pudiera decir Por qué soy tan Vulnerable a esa mierda Me gustaría bastante que alguien me lo dijera Por favor, si alguien lo sabe La verdad es que me da Una bronca Está mal Ah ¡Alaquí! ¡Alto! ¡Alto de nuestros de tu fuerza en combate! ¡Que no se derrame más! ¡Ve, no tenemos la policía! ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? Manos quietas No es un secreto porque estás aquí Y has demostrado tu habilidad en el combate Hablemos un momento y no será necesario que muera nadie Creo que todos podemos sacar partido de la situación en la que nos encontramos Mis hombres no te atacarán si bajas las armas No puedo matar, eh Vendió la ciudad al dominio de Almer Si no llega a ser por su traición Tane Las demás La resistencia contra el dominio sigue Por supuesto Apeló a... Sin duda te ha convencido de que ella es la víctima Pero... Asesí Asadia ¿Cómo puedes ayudarnos con esto? Y asegurarte de que nadie salga Vendió la ciudad Las demás casas nobles La resistencia contra el dominio sigue muy presente Para... Ella confía en ti Convénce Estaremos esperando Estaré encantado de compartir la recompensa contigo Bien Estaremos encantados de poder... Dale, bueno Resulta que la negra que nos hizo un verso y todo eso Nos había mentido O sea que casi Caemos en la trampa de la hija de puta Me estaba engañando para que Hagamos lo que ella quería Y al final iba a ganar otro monito de mar Al final iba a ganar ella porque Bueno No la iba a matar a los que la estaban buscando Vengo Voy teniendo dos amuletos de mar allá Bien Le echas Nada más, ¿no? Bueno Vámonos Bien Bien, acá estamos Ahora De nuevo a carrera blanca Sí, en las pantallas estas de carga abajo salen textos bastante interesantes Sobre historia, bueno, un montón de mierda Algunos son bastante curiosos Otros no tan ¿Sabías que algunas frutas crecen mejor con el frío? Oh Que los divinos te... Has probado a trabajar ¡Eh! ¡Contrólate! ¡A mí! ¿Alguna noticia de los a la... ¿Qué? ¿Cómo? ¿Pero a dónde iremos? No puedo seguir huyendo No puedo seguir huyendo, va Después de todo esto Si de verdad crees que es la única forma, confío en ti No perdamos tiempo Ni creo que si pongo a esperar no se va No, no se va la concha Caminá, negra chota La puta que te parió ¡Oh, qué bien! Apenas que yo me tras tanto Concha de tu arma ¡Listo! ¡Ale, puta! ¡Salí pa' afuera! ¡Salí pa' afuera! ¡Mierda! Bien, ahora caminá hasta afuera ¡Puta! ¡Ay! ¡Qué mierda! ¡Corto! Bueno, acá estamos Al fin nos encontramos ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ver, no esperaría seguir manipulando a la gente eternamente, ¿no? ¿Algún día se te tenía que acabar la suerte? ¿Eh? Que los dioses te guarden en tus batallas No perdamos el tiempo ¿Qué es esto? ¿Qué has hecho? No esperaría seguir manipulando a la gente eternamente, ¿no? ¿Algún día se te tenía que acabar la suerte? Ahora nos llevaremos a nuestra amiguita de vuelta En el camino de regreso Una vez llegué allí No me corresponde a mí decidir En cuanto a ti te debo una Pues aquí tienes Gastará juiciosamente Si lo permites No dejes que una cara bonita tenga Tú estás por encima de eso Gracias Listo, ya está He, 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 he 56% probablemente Aaaaaah He, 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 he He, 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 he Listo Listo A ver ¿Cuál era la mierda? Esta del fuego Bueno, te hicimos esta misión secundaria Así que Porque podemos seguir con La misión principal Vamos a ir un poquitito con la trama principal Qué mierda Ah, Sadia Que los muros O en la concha de la lora Vamos a ir un poquitito con la trama principal Después cuando suba de niveles Subo más A encantamiento Que es lo que me interesa Después me voy a llevar un montón de objetos Todos mis objetos acá Todos los objetos Encantados Y los voy a desencantar acá Pero creo que eso lo voy a hacer mañana Que los divinos El Jarl ofrece una recompensa por unos bandidos Toma, echa un vistazo a este decreto para informarte Disfruta de tu visita a Cuenca del Dragón Estábamos hablando de ti Mi hermano tiene que decirte algo Hermano, mierda Así que, ¿qué sucedió en la atalaña? ¿Estaba allí el dragón? Sabía que podía contar con Irine Pero tiene que haber algo más Así que es verdad Los barbas grises te estaban invocando de verdad Los maestros del camino de la luz Viven recluidos en lo alto de las pendientes Se dice que sos sangre de dragón Si de verdad eres un sangre de dragón ¿Has oído ese sonido de fe? ¿Fueros cuando volvías a Carrera Blanca? Sí, hace mucho Era la voz de los barbas grises Que te invocaban a alto Rodgar Mierda Es algo que no ha sucedido En siglos Desde que el mismísimo Tiber Septim fue invocado Cuando aún era Talos de Admora Rongar, cálmate ¿Qué tiene que ver toda esta majadería nórdica Con nuestro camarada? Por muy apta que parezca No veo en ella ningún signo de ser esa ¿Cómo era? Sangre de dragón Ándate de mierda ¿Bajadería nórdica? ¿Cómo te atreves, idiota ingreído? Son nuestras tradiciones sagradas Que se remontan a la fundación del primer imperio Rongar No seas tan duro con la de Kits No quería ofender, obviamente Es solo que ¿Qué tienen que ver los barbas grises con ella? Esto es asunto de los barbas grises Eso, pelado choto Ocurriera lo que ocurriera Cuando mataste a ese dragón Algo salió a la luz en ti Y los barbas grises